Quiero presentarles el Salmo del Domingo 17 de nuestro tiempo ordinario. Las notas son las siguientes. Fa, mi, re, la, mi, fa, sol, sol, fa, mi, fa. Fa, mi, re, la, mi, fa, sol, sol, fa, mi, fa. Acordes re. La, mi menor, la, mi re. Estrofas. Fa, 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 mi, re, la, mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, fa, fa. Fa, 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 mi, re, la, mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, su, le, fa. Acordes re. La, mi, fa, 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 fa Gracias de todo corazón, te damos gracias de todo corazón, de todo corazón te damos gracias Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te alabaremos en tu templo, te damos gracias de todo corazón, Señor te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor, te damos gracias de todo corazón. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído, en las penas Señor me impugnes ánimo, me libras del furor del enemigo. Te damos gracias de todo corazón, tu mano Señor nos pondrá a salvo y así cumplirás en vosotros tu obra. Señor tu arma perdura eternamente, por la tuya soy, no me abandones, te damos gracias de todo corazón. Bien pues, gracias por todas sus oraciones, por todo su apoyo, ahora con el fallecimiento de mi papá. Les sigo pidiendo mucha oración por la familia, para que sigamos unidos, para que sigamos entregándonos a Dios en la vocación a la cual el Señor nos llama. Les pido oraciones especiales por mi mamá, para que ella se recupere pronto de esta difícil pérdida. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y yo oro mucho por ustedes. Soy su amigo, Pater Fausto Osume.